Yo me aferro a su palabra, yo confío siempre en él Si el señor es conmigo yo lo tengo que creer Con la fe y la certeza de lo que no puedo ver Yo me aferro a su palabra Yo sigo confiando, sigo caminando Mano sigue pa'lante, no olvida que te dirán Pues extienda la semilla, también te dará el pan Dios tiene un sueño contigo, empieza a declarar Agarra hoy tus promesas, Dios te quiere prosperar Yo me aferro a su palabra, yo sigo confiando, sigo caminando Yo me aferro a su palabra, yo sigo confiando, sigo caminando Mano sigue pa'lante, no olvida que te dirán Pues extienda la semilla, también te dará el pan Dios tiene un sueño contigo, empieza a declarar Agarra hoy tus promesas, Dios te quiere prosperar Obedezco a su palabra, yo sigo confiando, sigo alabando Obedezco a su palabra, yo sigo confiando, sigo alabando Ay, amigo, ¿sabes qué llegó? La bendición La gente joven del merengue, la bendición Obedezco a su palabra, yo sigo confiando, sigo alabando Obedezco a su palabra, yo sigo confiando, sigo alabando Mano sigue pa'lante, no olvida que te dirán Pues extienda la semilla, también te dará el pan Dios tiene un sueño contigo, empieza a declarar Agarra hoy tus promesas, Dios te quiere prosperar Yo me aferro a su palabra, yo sigo confiando, sigo caminando Yo me aferro a su palabra, yo confío siempre en él Si el señor es conmigo, yo lo tengo que creer Con la fe y la certeza de lo que no puedo ver Yo... Ay, amigo Sembrando tú cosecharás, cosas mayores tú verás El cielo abierto estará, prepárate ya para lo que vendrá Sembrando tú cosecharás, cosas mayores tú verás El cielo abierto estará, prepárate ya para lo que vendrá Oye, chino, esa güira, buenísimo La gente joven del merengue, la bendición, la bendición Sigue, 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 la LV Sigue, 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 sigue